Este miércoles a la 1 y 40 en Mande Quien Mande, desde México en exclusiva Guti Carrera y su debut en la actuación en Tierras Charras. Además, Renzo Schuller y Corina Riva de Neira nos dan detalles de su protagónico en su película Un Matrimonio Inesperado y una nueva fecha de Tu Show Vale. Tu Show Vale, cuánto, mucho dinero. No se lo pueden perder. Mande Quien Mande, este miércoles a la 1 y 40 en América.